Muy buenas a todos majetes, soy Mian y esto es Watch Dogs Watch Dogs, mira esta parejita aquí, que feliz, eh, madre mía, como morré Uh, ese culete, ese culete que no pase hambre Vamos a ver, acabo de desbloquear una torre del CTO, del CTO-S Para, bueno, digamos, tener más área que poder hackear Estoy en el modo historia entre comillas, pero libre Porque me apetecía, pues, ir libre por la ciudad Y ver un poquito de las personas y eso, que soy un cotilla Y me gusta saberlo todo Cienciólogo, profesión bombero Hombre, no da falta decirlo, eh, eh, en el camión ese no creo que sea un deportivo Ingresos 46.000 Ay, lástima que no pueda Uh, qué, madre mía, este coche me gusta Este coche me gusta Caballero, o señora Déjeme, un segundo Nuevo vehículo disponible Uh, ¿cómo que nuevo vehículo? ¿Por qué? ¿Me lo quedo o qué este? ¿Cómo va esto? Vamos a ver, antes de seguir circulando Lo que vamos a hacer es, pa, ah, pantalla táctil ¿Qué hay aquí? Uh, shit Mira, mira, la red de trenes Que puedo hackear los trenes Si quiero Si quiero Y me subo Esto de aquí, uh, mira, otro sistema de FTOs que podemos desbloquear Eh, negocio Componente de medicamentos Aquí te va indicando todas las Uh, una armería Para comprar nuevas armas en munición Vale, 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 interesante Componentes explosivos Ahora mismo no me interesa mucho Lo que necesito es, pues, darme una vueltecita Y hacerme un poquito con lo que viene siendo el mundo de Watch Dogs Un restaurante Para comprar bebidas que te aportan un aumento temporal de la duración de la concentración Estupendo Esto de aquí, ¿qué es? Infraestructura de la ciudad Muy bien Uh, ah, vale, tú Digo, ¿qué es eso de ahí? Recolectables Mmm, vale Investigación Vamos un momento a acercarnos al tren Porque me apetece ver lo del tren Oye, es algo que quiero hacer ¿Por qué? Porque sí Vamos para allí Vamos a ir hackeando La verdad es que he hackeado bastante a gente He conseguido dinerito, dinerito para mi bolsillete Y tengo como 7 mil y pico dólares Vamos a ver, semáforos Ahí estamos Ahí lo llevamos Uh, tío, que me como el coche Vale, vale, me he ido, me he ido, me he ido No pasa nada Vamos atrás aquí Y volvemos Puedo ir así, tranquilo Oh, es que los volardos los he puesto yo Vale, ya te los bajo, compañero Soy buena persona Para que veas que soy buena persona Voy a dirigirme hacia allí Y vamos a ver el tema de los trenes, cómo funciona Porque aún no lo he visto y tengo curiosidad Así que estamos aquí ya Tenemos aquí la estación Ahí la tenemos Diréis, ¿vas a dejar aquí el coche? Pues aquí mismo lo dejo Oye, y si le molesta que venga la grúa y se lo lleve Uh, toma Acabo de parar el tren yo Eh, se ha parado, pero no porque haya llegado la estación Sino porque yo lo he parado Párate, he dicho Muy bien Muy bien Y nos lleva al tren y todo Buenos días Viaje rápido no disponible No quiero ¿Cómo que viaje rápido no disponible? Quiero Hackear almas Hmm Mira, estamos en el... Uh, qué bien Ah, no Que hay uno al lado Organizadora Esta mujer Arrestada por revender entradas My... Ay, las entradillas, eh Uh, nos vamos Se mueve el tren Que me voy Ah, me estoy yendo no sé dónde Me estoy yendo Vale, muy bien Este hombre, ¿qué? Tiene mala cara Tú qué dices Dos apariciones en el telediario local Psi, ¿a mí qué me importa que aparezcas en el telediario, compañero? ¿Qué me importa a mí? ¿Algún delincuente por aquí o no? Estaría bien coger algún delincuente para... Bueno, eh Poder intervenir, digamos, en alguna... Actuación delictiva que vaya a cometerse Esta mujer, eh Sí Una relación... A larga distancia Ay, las relaciones a larga distancia son muy duras ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué es eso Vamos a ver Eh... Estoy en medio de no sé dónde Vale, el tren acaba de pararse Lo que voy a hacer Es parar el tren Ahí estamos Ah, no O lo he arrancado Vale, lo acabo de parar Aquí en medio Porque sí Bájate Ábreme las puertas Venga Rapidito Y bajamos del tren Ahí lo tenemos Uh, madre mía Yo quiero ese coche El de la foto Quiero el coche de la foto Hostia, yo por las vías andando, ¿sabes? Es un temerario de la vida Es un temerario Súbete Vámonos ¿Qué es eso? Uh, máquina de refrescos Venga Es un poco raro Que pueda hackear la máquina Pero no pueda coger un refresco Total, que tengo que dejarlos por ahí en el suelo Sin ningún sentido No puedo hacer viajes rápidos Vale, eso ya lo sé Ya me lo has dicho antes Vamos a subir Por aquí A la carretera Y vamos a ver si somos capaces Señal electrónica Ahí le ponemos ¡Hombre! ¿Qué te iba a decir, compañero? Eh, venga, hasta luego, eh Me llevo el coche No pasa nada Uy, bocler Ah, no se puede analizar a civiles Y ha analizado un civil sin darme cuenta Maldita sea la gracia Bueno, no pasa nada Eh, ahora, bueno, es algo que no tenía ni idea Ahora ya sabemos que en marcha Bueno, en situación de pánico Pánico, yo no estoy en pánico ¿Tú me has visto a mí con cara de pánico? No Pues no se puede hackear a personas Así que nada Esto tarda muchísimo en cargar Me da mucha rabia Que procese tan lento Que tarde tanto en cargar Oh Es algo que me supera Venga, vamos para allí Vuelvo a estar aquí Eh... No sé por qué vuelvo a aparecer en este lado La verdad Me vuelvo a aparecer otra vez lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué todo el rato aparece lo mismo? No quiero ver esto Es que es un... Este es el tramo de la misión, digamos Que hay al iniciar Cuando estás en tu... En tu piso franco Pero... Yo he salido por ahí ya En modo libre A hacer cositas Y después de todo Que llevo ya Antes de empezar a grabar He estado como... Media hora jugando Haciendo mis cosillas por ahí Y ahora después de todo Coge y me vuelve a traer aquí No sé por qué Sinceramente Vamos a ver Sacamos a este hombre ¿Eso qué significa? Va, es una conversación Que no me interesa Que no me interesa Esta mujer que tiene aquí Vale, perfecto Bueno, ya que estamos aquí Vamos a aprovechar Para hackear alguno de estos A ver si alguno de ellos Tiene... Eh... Tranquilo, eh No te cru... Madre mía Como sea que la porra es sensible Te va a faltar Bloque para correr Se están abrazando Qué buena gente Esa mujer Vámonos Dinerito ¿Y tú qué? Haciendo fotos, eh Poca vergüenza Te va a ver... Vergüenza estar haciendo fotos No, 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 no No quiero hackear a este hombre Ah, vale Dinero tal cual Bueno, muy bien Esta gente no me da nada más Este tiene mala cara, eh Dinero Uy, qué chulito Este, eh Qué chulito Madre mía Llegas... Yo voy a darme cuenta antes Y te exploto eso en la cara Vamos a ver Eh... Tiene una cuenta bancaria secreta Pues déjame hackearla, ¿no? No puedo Analiza a la gente Claro, es que aquí me dice esto Que analice cerca de mi escondita a la gente Para ver si hay algo Pero es que He estado un montón de rato Analizando a la gente Y no he encontrado absolutamente nada Sí, muchas claves de sistema Eh... Muchos hackeos de cuentas bancarias Pero nada más Vale, a ver Tengamos a este hombre Vale No... Ha sido estúpido Una conversación infantil Ostras Ah, vale, no Estaba haciendo prácticas de tiro Este hombre Eh... Por lo que he podido entender Hackeamos a este hombre ¿Qué pasa, tronco? Ah, aquí estamos Hackeando a la gente ¿Y tú qué tal? Nos irá de rositas ¡Uh! ¡Uh! Esto es un delito en toda regla Pero hoy no va a hacer daño a nadie Pero hoy no va a hacer daño a nadie Solo tengo que rastrear su llamada Y será mío Perfecto Muy bien Tenemos el... El punto de destino Del delito Que se... Supuestamente se puede cometer Eh... ¿Cómo lo voy a hacer? Como no quiero Voy a coger un coche aparcado Porque no quiero que Me venga la policía ahora mismo Este mismo, ¿sabes? O sea, pa! Así lo hago yo Madre mía, vaya pedazo de coche Oh, y además creo que es el camaro Es mi camaro Mi camarito Volardos Ahí están los volardos Y ahí no pasa nadie Ahí no pasa nadie Mmm... Perfecto Pues sí, era esto Muy bien Sí Identificar una posible persona Vale Muy bien Tenemos que acercarnos Sin ser vistos Y... Dejar... Dejar que el CTOs Eh... Pues detecte a la gente Ahí está De momento voy hackeando a este hombre Pero no quiero asustarlo A este también Dinerito fresco No, no, no te subas No te subas Míralo, será tonto Era una posible víctima esa Era una posible víctima Y se me ha ido A ver Eh, eh, eh ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? No No, no, no Que la mata Vamos, vamos Madre mía, madre mía Madre mía Chaval, en toda la pierna Ahí Maldita sea Ostras, pensaba que la mataba, eh Católico devoto Madre mía Ah, debí salvarla Ha muerto ¿En serio la ha matado? Chica ¿Estás bien? Ostras Nuevas habilidades Tenemos nuevas habilidades Vamos a ver Habilidades de hackeo Vale, pero solo tengo un punto de habilidad Por lo tanto Y este necesita tres Vale, de momento lo vamos a dejar Esta mujer ha muerto Hemos sido demasiado lentos ¿Eh? ¿Por qué has tenido que morir? Maldita sea Esconde el arma Vámonos Bueno La chica ha muerto Eh, de momento No se me da muy bien Lo de ser un héroe Pero Oye Se está haciendo lo que se puede ¿Quieres que te ayude, compañero? ¿Quieres que me salga mal? Porque he dejado morir a una persona No sé, digo Mejor si te ayudo a llevar la caja Pues ¿Sabes? Vea Veo que no necesitas A ver volardos Toma Madre mía Vaya pedazo de volardos ¿No? Ostras Con eso me puedo marcar ahí Un buen salto ¿Eh? Vale, corremos Vamos un momentito A la misión ¿Eh? ¿Coches de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas Y este tío me consigue el vehículo que quiera ¿Y a ti? Si lo necesitas Puede que sí ¿Cómo le va, Maurice? Uh, ahí se le va todo de color de rosa ¿Eh? Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero Lo necesito vivo, Jordi Sí, sí, vivo Lo que sea Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto Pero oye, si me pagas bien Lo mantengo con vida el tiempo que quieras Trabajo por dinero Trabaja por dinero Y yo también Así que nada Como trabajo por dinero Pues hemos hackeado ¿Qué hay por aquí? Ah, verdad Este es el que le he pegado lo suyo Al que le he dado ¿Eh? Y tú estás esperando Pues no te va a atender nadie Lo sabes, ¿no? Porque están muertos los dos Bueno, no Creo que el tío no está muerto Creo que simplemente Le he inutilizado ¡Uh! ¡Madre mía! Así se vende oro Así se vende ¿Cómo lo hace este hombre? Mira ¡Eh! ¿Cómo mueve el cartel? A ver, tiralo otra vez al aire ¡Ay! Bueno, se te va a caer al final Al final se te va a caer Con la tontería Uy, uy, uy Mucha gente aquí, ¿eh? Esto me huele a mí A pandilla Esta mujer, ¿qué le pasa? Hackeada Nuevo vehículo disponible Así me gusta a mí Vamos a ver Desbloqueamos un momentito Bueno Abrimos el mapa, quiero decir Y vamos a dirigirnos Juego de Ra Cash Run ¡Uh! Vamos a ver ¿Qué es esto? Me vas a hacer Da toda la vuelta Y lo llevas claro ¿Sabes? Yo salto por aquí No te digo Me quiere hacer Da toda la vuelta Por la carretera Cuando puedo ir Por aquí saltando Carretera y a la elevadora ¡Eh! Ese hombre iba a hacerle algo Voy a ir a por él Madre mía No sé qué iba a hacer Pero es tan rojo Mira, mira, míralo Y huye de la mujer aquella Te voy a pegar Una chaval Que se te van a quitar las ganas De De volver a Acechar a una A una dama Se te van a quitar los gonos Ven aquí Deja de correr Tómalo por lardo ¡Hala! ¡Hala, tonto! ¡Tua! ¡Pua! Madre mía Madre mía Chaval Me he puesto tenso, ¿eh? Ahí Ahí me he puesto Madre mía, vaya coche Me he puesto tenchisísimo Vamos a ver A ver, yo quería hacer esto Del cash run Simplemente Dinerito Por cierto Yo me cogí Ahora que estoy mirando la ropa Me cogí la ropa blanca Que me venía Con la versión Completa, digamos Extendida Y no la llevo puesta No sé por qué A ver, voy a ir un momento A lo del cash run A ver si puedo acceder Cogería coche Pero como estáis viendo Creo que voy a Llegar más rápido Andando O a lo mejor No, ¿sabes? Tiene que estar Por aquí detrás Exacto Por aquí es por donde he ido antes Saltamos Porque yo lo hago así Aquí está Vamos a jugar al cash run ¿Qué es esto? Aceptamos Ver el tutorial Recoge el rastro de monedas de oro Oh Lo más rápido posible para llevarte el oro Con las monedas especiales ocultas Consigues tiempo extra Y evita las calaveras Si las tocas Te restarán tiempo Anda, qué divertido Ay No puedo jugar Madre mía Madre mía Si no está disponible No sé por qué Pues nada Saltamos por aquí Ahora estoy enfadado Estoy enfadado Porque no he podido jugar Y yo quería jugar Así que voy a hackear a alguien Usted, caballero No vuelvas a llamar Ni llames a mis amigos Uh Toma Para tu body, hija Eso te pasa por fingir un aborto O no Un embarazo Ala Volar dos Así lo hago yo Ala te ha dejado Eh No es que tenía miedo Que me dijeras Pues ahora te ha dejado Así son las cosas Lleva un refugio de animales Eres buena persona, eh Vas un poco kinky Pero eres buena persona Este coche me gusta Eh Perdona Nada, nada Ahora te lo devuelvo, eh En serio Solo quiero probarlo A ver Eh Los volardos Muy bien Madre mía Esto de poder Bajarlos para mí solito Semáforos Y me voy a seguir dando una vuelta Viendo esto por aquí Aquí lo voy a dejar chicos Eh Bueno Es un primer contacto así Digamos en modo libre Bah Viendo un poquito todo lo que nos ofrece este juego Que es muchísimo además Eh Yo lo voy jugando por mi rollo De vez en cuando Los tiempos Bueno Poco tiempo que tengo libre, no Pero el poco tiempo que tengo Pues voy haciendo cositas Y Y nada La verdad es que pinta súper bien Y Seguramente subiré alguno más Así en modo libre En modo multijugador No sé si lo jugaré O si Bueno Imagino que sí, no Que no Quiero decir que no sé si lo subiré Pero Porque Por lo que he visto es bastante complicadete Y Bueno Es un rollo así como de hackeo Pero No tienes tanta libertad Entre comillas Así que nada Bueno Yo lo miraré Porque de momento estoy hablando por hablar Porque no sé bien bien cómo funciona Y nada Me despido Con este súper cochazo Hoy va que pillo Y nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis que podéis suscribiros al canal Si no lo habéis dicho aún Comentad y compartid Un saludete Y hasta pronto Chao, chao Chau He's Moving like the speed of sound We can keep on the ground Can't stay in one place